Desafiaron a Verón. ¡Epa! ¿Qué marca de huchones que son estos? Llegó Sandro. Si hay algo que... Sandro de América. ¡Atención! ¡Huchón! El potro Rodrigo se pone a cantar. ¡Puedo cantar! ¡Fue lo mejor del amor! ¡O sea, que fue el juego de Playboy también! ¡No les tengo! ¡No les tengo miedo a nadie! ¡Que me vienen a desafiar a mí! ¿Pero te bancás todo? Absolutamente. O sea, me lo banco. ¡Vengan! ¡Vení a Dalili! ¡Vení! ¡Vení, le vas! ¿Por qué no le decís a esta cámara? Ya que sos tan guapo. Vení, locomotora Olivera. A ver si te la bancás. Bueno, vení, locomotora. ¡Dale! Vení, vení, vení. Te la bancás. La recibimos a locomotora Olivera. ¡Vení a mi cámara! ¿Cómo están? ¡Qué buen toerte! ¡Se fue el cobardes! ¡Se fue! ¡Oh, equipo! ¿Cómo están? ¡Qué bonito! ¡Volvé, Verón! ¡Volvé, Verón! ¡Te perdonamos! Yo vine a buscar uno que dijo que quiere pelear conmigo. ¡Acerque, Verón! Perdón. ¿Cómo hacemos para tener esto? Entrenar. Como entrenaron ayer todo el equipo. Realmente los felicito. ¿Cómo entrenaron? ¿Cómo disfrutaron? ¿Cómo transpiraron? Y estoy muy emocionada porque vos sabés una cosa. Es un sueño cumplido para mí. Yo veía cuestión de peso. Yo digo, algún día tienen que hacer boxeo. Me encantaría darles una clase. Mirá quién elegimos. Mirá. Sí, la verdad es que sí. Hasta Cormillot que hace todo. Doc, ¿te la bancás? ¡Cómo te quiero! ¡Cómo te quiero! ¡Cómo te quiero! ¡Cómo te quiero la cantidad de vidas que has salvado! ¡Qué fuerte! Con tu dieta. Hay buena comida, ¿o no? Escúchame, si te cruzas a Verón... ¿Dónde está Verón? ¡Arrugó! ¡Arrugó, Verón! ¡No quedaba trompada! ¡Que venga! ¡Decime que venga! Ahí está, ahí está. Mirá, chico. Ahí está, ahí está. Ahí está. Vení, vení, vení. ¡Alberto! ¡Atendíla! Pará, ¿estás vestido de boxeador? Sí. ¿Te suena la campana y veníte acá? ¡Pare, pare! ¡Andá! Vení, Verón, marcatela, Verón. ¡Me lo vamos por eso, pero... ¡Hagamos una apuesta! ¡Hagamos una apuesta! Me gustó mucho una frase que les dijiste. Saquen el campeón o la campeona que tienen adentro. Es maravilloso, es maravilloso eso. Es verdad, porque adentro... Porque a veces ni siquiera sabemos que está dentro nuestro. Adentro está el campeón y también está el perdedor o la perdedora. Pasa que siempre, casi siempre, escuchamos a la perdedora. El perdedor es el que te dice, no, no puedo, no sé si ya estoy gordo, ¿para qué? Ya no tengo edad, no tengo ganas, me quedo acá, no sirvo para nada. Pero el campeón te dice, yo puedo, dale, vamos, inténtalo. Hay que escuchar al campeón, siempre hay que escuchar al campeón. Siempre, siempre, siempre. ¡Vamos! Nacimos para ganar. Eso es algo que tiene que saberlo el mundo entero. Y este programa es maravilloso porque salva vidas. Ustedes motivan a miles y miles de personas a adelgazar. Y no solo a adelgazar, a dejar las adicciones. Porque es una adicción la comida, pero también es una adicción al cigarrillo, la droga, el alcohol. Y están motivando muchísimo. Alejandra, ellos ya se motivaron y están. Con idas, vueltas, caídas, subidas. Ahora en casa, en este momento, hay gente que no quiere salir, que no se quiere levantar de la cama, que no quiere hacer absolutamente y no se está viendo. ¿Qué le decís a la señora, al señor, al pibia o a la piba que está en casa? Bueno, yo lo primero que le digo, ¿a dónde está la cámara? Acá, acá. ¿Esta o esta tenés? Mirá, esta. ¿Cuál es? ¿Esta? Esta. Bueno, ¿esta? Bueno. ¡No seas pelotuda! ¡No seas pelotuda! ¡Querete, cuídate y valorate! ¡Sos importante! ¡Sos un montón! ¡Sos un milagro! ¡Dejá de ser pelotuda! Alberto, tenés 60 años trabajando en esto. ¿Qué te parece la...